La Fiscalía General de la República dio a conocer el manual de percepciones de los servidores públicos en donde se puntualiza que ningún funcionario público de esa dependencia podrá recibir una remuneración mayor a la establecida por el presidente de la República, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, es decir, todo aquel servidor público es de la Fiscalía General de la República que realice un trabajo técnico calificado o por especialización, ganará más de 108.000 pesos, que es el sueldo que devenga el presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, señala que se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios y que los funcionarios especializados podrán percibir hasta un 50% más que el titular del Ejecutivo. Refiere que los puestos estarán divididos en personal operativo, mando y de enlace, así como de categorías, este último comprende al grupo de personal que ocupa plazas creadas conforme a las disposiciones aplicables que, por su rama de especialidad técnica o profesional, requieren un tratamiento particular para la determinación y la aplicación de un tabulador de sueldos y salarios con salarial específica como lo son los correspondientes a las ramas ministerial, policial y pericial. El documento indica que ningún funcionario público de esa dependencia podrá recibir una remuneración mayor a la establecida por el presidente de la República, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto o un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos, señala. Los puestos operativos tendrán adicionalmente 785 pesos mensuales por concepto de despensa, al igual que el personal de mando y enlace, mientras que los de categorías tendrán 77 pesos. Por ese concepto, Justicia Interpol detiene en Belice a exfuncionario de Roberto Borges.